Ustedes así lo crean, ¿en qué? Retomamos, retomamos y tratamos de reemobinar un poco lo que habíamos mencionado diciendo ayer a propósito de este conflicto inmuníseco, un conflicto constructivo, estructurario, como se quiera decir, esto lo quiero decir de las llamadas técnicas de resolución, entre esas técnicas entendidas como conteniendo un potencial emasifador emasifador quiero decir de la facilidad contemplativa que está implícita en la experiencia neurática, entre el sonido y la también siempre posible naturalización, estandarización y vigilación de ese posible potente. ¡Vamos a ver! Benjamín se da cuenta de algo porque el producto puede parecer muy afractor, pero Benjamín es un autor de tierra judío alemán que está escribiendo esto en 1935. Así, dos años cuando se publica este texto y por lo tanto, por supuesto, no se publica en Alemania, sino en París. Hace dos años que hay un nuevo régimen político en Alemania. Ha tomado el poder Hitler y el nazismo y lo ha tomado legítimamente. Esto es algo muy importante de entender. El nazismo en 1933 no asciende al poder porque por un golpe de Estado, por una invasión extranjera ni porque el alcalde de los marcianos. Hitler, en 1933, asume el poder porque la mayoría del pueblo alemán así lo decide en elecciones libres, soberanas, formalmente democráticas y legales y legítimas. Mucho se podría discutir sobre las razones por lo que esto ocurrió, pero es así. Y entonces, en camino hacia ellos una observación en buena medida, una observación muy aguda, pero en buena medida inducida con sus conversaciones, sus discusiones, con un importante artista de la época que era un amigo nacional de la misma misma, probablemente, ustedes han escuchado nombrar que se llamaba y la observación y la observación es que el régimen nazi, entre muchas otras, introduce una gran novedad que está en fecha de que vinculada con toda la tradición que estamos discutiendo, y es que es el régimen que por vinculado, el régimen político que por vinculado utiliza con una enorme, enorme, eficacia, sabidurina, de inteligencia, la técnica de la traducción. Hoy vivíamos la teoría de comunicación de base. y entre ellos, por supuesto, el cine, bueno, la radio, la televisión, por supuesto, la tecnología, y fija, también, se genera que quizá no existe la otra, pero, más allá que el que no existe la otra, por lo menos, en 1923, efectos, no, la cosa es un asilo, no, pero, no. Y no lo hace de manera tonta, lo hace de manera extraordinariamente inteligente, extraordinariamente inteligente. Se podría excitar muchas cosas a este aspecto, yo podría excitar, por ejemplo, el gran uso que hace el cine una directora alemana, una directora de cine, una realizadora de una obra de inteligencia y sensibilidad, que es alguien que revoluciona en muchos sentidos el arte del cine y la obra que todavía hoy se jubia por buenas razones en la que se llama Leni Ritter Schalber, una mujer que murió hasta muy poco tiempo, creo que a los 102 o 104 años no no cita el refrán a los pocos que lo observa mal a los medes y todo eso. Es un artista excepcional, de granza, de simpatizar que ustedes reciben, y que entre muchas otras cosas hizo dos monumentales, monumentales, uno de ellos se llama Olimpia y es un documental sobre los Juegos Olímpicos de Múnich de 1936, es organizado por Ignacio y el otro se llama El Triunfo de la Voluntad y es un documental sobre los actos de masas del movimiento del Partido de Nazca. Actos de masas que eran extraordinariamente bellos en un punto de de vida puramente técnico, junto que además de ser monumentales actos de masas estaban cuidadosamente clarificados y coreografiados si se puede decir así por un importantísimo arquitecto y diseñador llamado Albert Schberg que además de ser el que diseñó muchos de esos edificios monumentales y monumentos del civismo característico de la época y del otro que se dice en el sentido neográfico pesado pero en el caso de Schberg extraordinariamente concebido además de eso él planificaba y insito coreografiaba esos actos de masas del Partido muchas muchas cosas se podrían citar pero la cuestión es que todo se hace por supuesto con la ayuda y la virtud de la técnica de la reproducción esas mismas a las que Benjamin les atribía que eran potencialmente una enorme posibilidad emancipadora entonces esta observación tiene varias y complejas consecuencias el texto de también la obra de la reproductividad técnica termina con una frase que se ha hecho muy famosa y con muchas distintas y bueno un ensayo que como ustedes saben la última frase es muy importante es una enquite de coronario y de consecuencia de todo el razonamiento anterior es como un cuento ustedes saben y conocen seguramente de la famosa recomendación de Horacio Quiroga que les decía así es que piensen la última frase estén segurísimos de cuál es la última frase de ese cuento después todo hace él todo converse hace él en la novela lo importante es la primera frase entonces a partir de ahí se arranca las próximas 474 pero en un cuento breve hay que empezar por saber cómo va a terminar aunque no se sepa el cliente que viene y lo va a ser terminada así bueno en el caso de un ensayo breve pero a partir de ahí pasa una cosa semejante y es que no solamente esa última frase es la consecuencia en el cuadrado de todo anterior sino que en el que uno también en realidad tendría que dar todo el ensayo porque cambia varias caminas decisivas la parte esa última frase que digo se ha hecho por lo menos en cierto siglo dice mientras la derecha está pensando en el fascismo la frase dice mientras la derecha lo que ha hecho es estetizar la política lo que la izquierda debería hacer es politizar el ángel entonces dice fácil pero es de una colegia no puede tratar de resumir y estigmatizar lo más que puede qué quiere decir ella con estetizar la política en realidad lo que empieza a observar es que el fascismo es que la derecha como dice él también que esto tiene que ver con problemas de censura ha hecho un espectáculo de ello del horror de la violencia característica de ese reino la derecha lo que hace es monumentalizar la experiencia histórica de los sujetos esa experiencia sufriente violenta de justicia o sencillamente en la experiencia se transforma en un espectáculo para la contemplación traten de evocar todo lo que dijimos en el día de ayer a propósito de la transformación en el arte occidental de las obras de arte y un movimiento para la contemplación acá tenemos otra vertiente donde eso puede suceder y que paradójicamente es una vertiente también de evanguada uno tiende en el sentido común para ser explicando uno tiende a pensar que los movimientos antíticos de la transformación de las históricas necesariamente son de izquierda en muchos casos como es el caso del surrealismo del paralismo un tipo de verdad que el constructivismo ruso ni que hablar está estrechamente circulado en la revolución de 1917 hasta que viene el calivismo a fin de la década de la y se están en muchos casos digo esto de verdad pero no en todos los casos hay un caso entre otros que se podría citar que es el futurismo italiano el futurismo italiano movimiento de la cuadra enorme constancia el futurismo italiano ya desde el principio se fascinó con simpatizó con y adhirió a el movimiento fascista solide y esta idea de la estetización de la violencia que tiene 20.000 bueno está hecha esta transacción en primer lugar pero la priorización que hace el latino y de hecho muchos tienen que ver con algo que está muy explícito en el primer manifiesto del movimiento futurista italiano regalado por un importante poeta de actitud pertinente en ese manifiesto que desgraciadamente no se le ocurrió traerse los materiales actualmente la que era de la pena de esta tal vez para hacer los reportes que se dan las frases pertinentes en esta discusión se dice por ejemplo que no hay espectáculo más de ello que el de un uno de esos nuevos de esas nuevas maravillosas maquinarias llamados tanques escupiendo sus lenguas de fuego sobre la multitud y que no hay espectáculo más sublime obra de arte más espigurante que otra de esas nuevas maravillosas máquinas llamadas aviones por primera vez es una guerra plena de este tecnológico más avanzada de la tecnología se usó para fabricar estas cosas nuevas que son los marques y los aviones y se usaron la tecnología por primera vez para la que nos pidió así entonces está en el cierto espíritu de la época de la y lo podríamos decir de cierto modo del manifiesto surrealismo en el manifiesto surrealismo redactado por Andrés Bretón que era afiliado al Partido Comunitar en ese manifiesto se dice que un acto verdaderamente surrealista sería salir a la calle con una víctora de cada mano y empezar a matar gente al azar eso sería un acto surrealista es una provocación es una especie de hecho de provocación lanzada un estaco lanzado al rostro del gobierno llamarlo la corrección artística o cultural todo lo que ustedes quieran pero las palabras están aquí yo vivo en el barrio de Verrano Buenos Aires y hace un par de años tuvimos su grandita no sé si ustedes van a ver ¿verdad? que salió a una calle con una pintora para que yo verá este y bueno hay que decir que nadie lo consideró un artista importante que ya ha internado en una ecota pero quizá que se hubiera sido que no de esto entonces cuando el reclamiento hace esta oposición en estetización de la violencia y por extensión de la política siempre en algún punto es también violenta no se bueno cuando se dio otra oposición entre la entitización de la política y la politización del arte lo que ahí está en juego también no se oigo no se en el término de la historia real la que se es es la oposición también que traduce esto es también entre la monumentalización o la movilización para el caso de lo que llama la politización del arte la monumentalización vivo versus la movilización de la experiencia histórica de los otros ahora hay que tratar de entender también bien el ético esa monumentalización o esa movilización de la experiencia histórica se hace con los medios específicos del arte lo que quiero decir es que no tiene nada que ver con los contenidos demáticos explícitos de la política más o menos se entiende lo que se dice ahora yo puedo decir voy a politizar el arte en el sentido general y entonces voy a hacer una pintura o una película o escribir una novela no importa o hacer una estafa no importa pero representen heroicos obreros con una hoja y una mano y un martillo en la roja ocupando una fábrica o tomando el palacio de de Moncú el mejor recerto de XVI eso no es politización de la fe en el sentido de el caminiano hizo paradójicamente a pesar de su ideología y su contenido físico está más cerca de la estetización de la política está más cerca de esta transformación de una experiencia violenta de una experiencia llena de dinámicas llena de cambios de contradicciones de idas y vueltas su transformación en un espectáculo pequeño ahistórico y eterno y esta es la crítica que luego también está impugniendo si se quiere su frente claro que el frente más urgente más dramático más inmediato es el nazismo pero también está discutiendo contra el realismo socialista la ideología artística cultural imperante bajo el estalinismo en los años reños entonces no se trata de contenido implícito por supuesto también se puede hacer con esos contenidos implícitos pero quiero decir que no existe el criterio para jugar si se está monumentalizando o se está movilizando la experiencia histórica con los medios específicos del arte y los medios específicos del arte son aquellos que solo son del arte porque con ese retrato de los obreros formando la fábrica yo también puedo hacer un aspecto directamente político una ficha de propaganda o una exhortación por la rata o lo que fuera entonces ¿qué quiere decir con los medios específicos del arte? bueno para apelar simplemente a un ejemplo que ya conocemos todo lo que dijimos ayer a propósito del lenguaje cinematográfico que moviliza la experiencia de los sujetos que solicita estructuralmente potencialmente solicita sujetos activos sujetos que construyan ellos el sentido de lo que está riendo o de lo que está entiendo o de lo que fuera y no sujetos que contemplen su propia experiencia histórica como sufrirán monumentos hechos para la libertad inmóviles estáticos ¿se entiende un poco más ahora? bueno esta diferencia tiene mucho que ver con la cuestión del fetichismo no es mejor de abordar en la cuestión pero digamos que llamamos fetichismo a la percepción de un objeto posilismo como si fuera un objeto que estuvo siempre ahí que lo tomamos tal como es en la actualidad como si siempre hubiera sido igual y sobre todo como si no fuera el efecto de un proceso de elaboración previa otra vez esto es lo que deseamos saber a propósito de la ideología y el fetichismo la operación fetichista es el núcleo lógico de todo el curso ideológico cuando decíamos a propósito de la ideología hablábamos de la confusión de la causa del efecto de la parte con el todo y ahora podríamos agregar de la naturaleza con la cultura en el sentido de que nos tomamos como leyes de la naturaleza en cosas que son construcciones históricas y culturales y así sucesivamente entonces trasladado de cualarte y esto va a ser muy importante para que después entendamos la profundización crítica que hace Adorno con estos hallazgos de Betay trasladado este arte se trataría de la diferencia entre un arte que simplemente presenta el movimiento de manera abstracta ahistórica metafísica y una forma de arte que junto con el objeto terminado da cuenta del proceso de producción de ese objeto como inconscientemente lo percibimos quien sabe también como se puede discutir desde luego pero simplemente estoy ilustrando con el lenguaje cinematográfico con el lenguaje de un film donde como decíamos ayer durante una hora y media o dos horas que se yo tenemos que ir construyendo o reconstruyendo y es el mismo proceso de producción y nunca tendremos el sentido completo o en todo caso en el mejor de los casos lo tendremos al final de todo y reinterpretándolo o resignificándolo retroactivamos bueno ya vamos a ver todas las consecuencias que a su vez se puede sacar de esto pero es importante que se aceptan la diferencia entonces entre que no pasa por recontenido el mismo yo puedo hacer monumentalización de la experiencia histórica de los sujetos en el sentido de Benjamin con la mejor de las inspecciones la mejor de las ideologías la mejor de las posiciones políticas porque el arte tiene su propio sentido más hablar de las intenciones que el artista contiene ¿de dónde viene el paradigma? dentro de lo que él denomina los medios específicos o las lógicas específicas del discurso estético de la producción de objetos llamados sobre el arte ¿de dónde viene esta posibilidad de estetización de los políticos? que ahora los propios medios los propios técnicas de reproducción usan para lo contrario de lo que Benjamin le asignaba como potencial emancipador va a decir se puede usar las técnicas de reproducción anulando ese potencial emancipador se puede usar el cine para hacer esos documentales documentales del que como el día Benjamin entetizan lo político transforma esos movimientos de masa del partido nazi o esas movimientos organizadas por los nazis se lo transforman en un espectáculo técnico de lo que es de lo que es a un local de una durmología y dice que es una necesidad de una de la de la familia de una espiritual mensual esto serviría además para hacer toda otra serie de consideraciones muy complicas y por ejemplo provocativamente preguntar ¿y quién tiene que ver la arte con la violencia? ¿no? que no tiene que ver con la violencia ¿no? Pechudo es un atardecer en el campo ella puede ser una mujer ella puede ser un paisaje de no sé dónde el arte no tiene que ver con la violencia porque hay obras de arte muchísimas casi de animalidad de sí no solo la mayoría sino las más importantes que están muy bellas de ser bellas en estos sentidos más o menos de local que acabo de estar embellecer de esa manera estetizar entonces de esa manera lo político con los criterios de belleza también me animaría a decir que no es solamente estetizar lo político es estetizar el arte en el peor sentido de otra pero bueno esta es otra dilución ¿qué es lo que hizo posible al menos como confusión de posibilidad como antecedente a tomar en cuenta es lo que de ella me llama la estetización del robo lo hizo posible una concepción del arte que prevalece paralelamente contemporáneamente a la emergencia y la afirmación de las nuevas técnicas de reproducción de la segunda mitad del siglo XIX y es lo que dio que avance la concepción más corriente del pensamiento sobre el arte que dio que avance que bueno es el francés que se usó el santo francés y la afirmación la afirmación la afirmación la afirmación el arte o la afirmación el arte el arte porque el arte me piante como dice el famoso puesto que está bien pero sobre todo el arte porque no estaría mal que el arte fuera absolutamente gratuito esto es una vieja idea simultánea con la emergencia misma de la idea de la técnica que hay en los estudios sobre el arte el Kant la crítica del juicio que es la técnica del Kant se puede encontrar la idea en la definición del arte como una finalidad sin fin el arte no tiene otro objeto de sí mismo el arte no tiene otra finalidad que su propia realización es bueno precisamente porque la crítica es interesante porque no sirve para nada porque es que escucha la palabra cuando alguien pregunta para qué sirve el arte la respuesta es escucha lo que está diciendo el arte no es sirviente de nadie el arte es un arte que hace lo que tiene ¿no? hace lo que se le da la actividad todo esto está muy bien y es una posición que yo deje de por muchas razones ahora bien esto es posible en la moda una de las porque antes teníamos el arte cultural y en otras sociedades tenemos que al menos ciertos aspectos de eso que llamaríamos la obra de arte también son sirven y ahora en el buen sentido del arte sirven para otras cosas sirven para hacer un buen ritual religioso o sirven con el cuchillo que yo citaba de la obra con alguien acá y si no ¿cierto? pero bueno es otra cosa entonces acá se pica una cantidad de aspectos contradictorios porque esta corriente de pensamiento esta posición esta concepción frente al arte que dice el arte por el arte dice al mismo tiempo crea una suerte de ilusión de imaginario de ideología a propósito de la absoluta autonomía de la obra de arte es decir la obra de arte nada tendría que ver con la historia nada tendría que ver con la política nada tendría que ver con la economía nada tendría que ver con la sociedad nada tendría que ver con nada más que consigo mismo es una especie de topos urano católico ¿no es cierto? pura esteticidad que no está contaminada por las miamas de la vida de la existencia social histórica hay muchos sentidos en que es defendible que así sea pero él también dice el problema que tiene esto es que es falso porque inevitablemente ya lo hemos visto en la modernidad entre otras cosas el arte sí ha sido contaminado por su carácter de manera así el arte está inverso en el mundo de lo económico en el mundo de la esfera dominante en un sistema muy capitalista entonces una cosa es que uno diga que eso está mal y que no debería ser así y otra cosa que crea que efectivamente no es así de la oportunidad en el campo digamos está estos vínculos en la relación dominante entre la obra del arte y el mundo en el mundo y esa es la fuente dice es también de la estetización de los pueblos la posibilidad de la estetización de los pueblos lo cual puede parecer a primera vista una afirmación es plan y dice bueno a ver contenta en este tema pongan que por un lado está con él y dice que el arte nada tiene que ver con nada y eso es pública la política y el texto está diciendo que es sobre posible la estetización de la política precisamente y por eso porque si el arte empuja el pétil cree ser púrga el pétil pero pero por otro lado sabemos que no es así que está contaminado entonces cuando yo miengo que hacer una parte y digo la artes pura típica entonces cualquier cosa puede ser estetizante cualquier cosa puede ser arte incluso la violencia el masivo los casos de concentración discusión delicada si lo sabes la transformación más especialmente de los casos de concentración en el espacio de las turistas no quiero meterme con otras cosas pero bueno entonces esto hace posible que se determine esta concepción de la plena pura autonomía del arte hace posible lo peor que es la existificación de la corte hasta ahí está todo muy bien pero este es el momento en el que hace su entrada en escena el profesor Teodoro Robelé Adorno y dice muy bien que no es mentira usted tiene razón pero quizá no está no hay un explícito debate así formal digamos entre el determinado pero nosotros lo podemos inventar siempre con correspondencia nos discuten a veces muy duramente sobre todo por parte de Adorno muy duros a veces muy duros porque también Alpar consideraba su maestro por otra parte desde el punto de vista el teórico de que no tiene su respeto pero bueno en todo caso esto demostraría injusticia no que era un buen discípulo un buen discípulo lo que hace es no perdonarle nada a criticarlo ¿no? rigurosamente y con toda la energía que sea entonces Adorno lo acusa él también de ser poco diabético de en todas estas consideraciones tomar un aspecto de la gestión y olvidarse el aspecto contrario que está siempre en tensión con el de la gestión por ejemplo dice Adorno Benjamin tiene toda la razón del mundo cuando critica la idea del arte por el arte que invoca esa falsa autonomía del arte Benjamin ve bien este aspecto malo digamos del arte por el arte y su idea de autonomía pero no ve el otro aspecto que es que objetivamente objetivamente y se puede decir por mala razón y con todas las limitaciones que hemos indicado esto es una reacción contra la mercantilización del arte claro que la reacción no pasa por una pelea contra de la mercantilización del arte sino que pasa por la negación diríamos igualita de la mercantilización del arte pero no deja de ser un síntoma que tenemos que hacerle escuchar bueno después lo usaron los nazis y eso y demás pero hay que tomar en cuenta estos dos aspectos y ya vamos a ver de qué manera Adorno va a intentar sacar sus propias originales consecuencias de esta dialéctica o de esta tensión también tiene toda la razón en principio Benjamin diría Adorno cuando señala ese potencial emancipador de la técnica de reproducción esa posibilidad que tienen las técnicas de reproducción de emanciparnos de la fascinación fetichista con el aura de la obra de arte tradicional el fetichismo de la obra original y repetida y todo eso tiene razón que no contestan es declarar todo pero pero no contesta entre otras cosas porque no tuvo tiempo de hacerlo desde el 12 1940 ¿cierto? no contesta que bajo lo que Adorno y Jorge va a llamar la industria cultural tema sobre el cual no hemos dicho nada y vamos a decir mucho mañana pero ahora lo renuncio simplemente bajo el régimen la lógica de esa industria cultural ese potencial queda dominado quedado puede también potencialmente quedar dominado como si dijéramos colonizado por las peores formas de utilización como el propio Wendell ha observado respecto de la utilización de las técnicas de reproducción como medios de comunicación de masa que hace el masivo es decir no hay que de esta ni que es un inocente es un ingenuo que cree que todo es positivo también el día de eso simplemente Wendell le dice no es lo suficiente no profundiza lo suficiente en estas diarias también tiene razón absolutamente Wendell en señalar que las técnicas de reproducción tienen la capacidad de modificar las experiencias históricas de los sujetos pero esa movilización de la experiencia histórica de los sujetos no es la única posibilidad de movilización a través de otra vez el nazismo está mostrando otras posibilidades de movilización porque acá hay una cuestión muy importante sobre la que vamos a abordar desde un par de otras perspectivas y es la naturaleza de un régimen como el nazi un régimen político como el nazi o en general lo que se ha hablado de llamar es un concepto muy discutible pero vamos a usarlo para verlo rápido los regímenes totalitar estos regímenes tienen una diferencia esencial respecto de cualquier otra forma de régimen autoritario depósito o dictatorial y es para decir rápido que las dictaduras tradicionales las dictaduras militares por ejemplo como las horribles dictaduras que hemos conocido nosotros mismos pero que no fueron desde este punto de vista nazis hay que buscar otro término para significarlas esas dictaduras tradicionales o clásicas o convencionales digamos digamos los términos barriales lo que quieren es que la gente se quede quietita en su casa que no piense que no colore y todo salga a la calle si fuera posible mientras que los regímenes de armados totalitarios incluyen en particular el nazismo y el fascismo sacan la gente a la calle y movilizan a la masa en apoyo del régimen unilateralmente y la movilizan en contra de otra parte de la sociedad movilizan a los agios y a los judíos los que corresponden a la calle ¿no es cierto? pero movilizan tienen una solicitan una identificación activa y plena por la lógica del régimen un apoyo fanático fundamentalista ya que se lo como se quiera y los medios de comunicación y la práctica de reproducción tienen un papel especial que cura de la vida ¿cierto? son también formas de movilizaciones entonces por eso los nazis pueden usarlo pero no de la manera en que vengan y piensan cuando habla de la movilización de la referencia y todo sino con otra lógica de movilización que incluye la movilización simultánea que significa eso que vengan y llaman la monumentalización de la referencia y todo muy bien entonces se ha dado todas estas no sé si se llama la falta estos problemas estos interrogantes que le deja abierto esa defectuosa dialéctica que le atribuye a él ¿cómo aprovechar en vosotros los aspectos que se le señala don Mario? ¿qué recuenta de solución encuentra adorno a esos bien? y desde ya tratándose de adorno cuando decimos solución decimos qué nuevo problema qué nueva forma de interrogación crítica no sé de otro problema que por definición nunca puede ser plenamente satisfecho nunca se puede encontrar la respuesta última la receta final que nos permitiría cerrar el libro y irnos a volver aquí pero bueno adorno hace un nuevo planteo de la solución en buena parte basado pero tratando de abrir de otra manera estas cosas que a su juicio también son insuficientes se puede pensar se puede rescatar es una primera pregunta ¿cierto? se haría adorno se puede rescatar que una idea de la autonomía del arte o del arte de los otros o para ser más precisos con el lenguaje adornado de la obra de arte autónoma se puede rescatar una idea de autonomía de la obra de arte que no caiga que sea diferente a las ilusiones ideológicas falsas de el arte por el arte y todo eso y si se hubiera qué consecuencias tendría esto para una teoría crítica de la virtud bueno nos estamos mintiendo no se imaginan ustedes en qué es que tenemos que retroceder un poco para abrir un poco la perspectiva y tratar de ver un poco más panoránicamente desde dónde desde qué tipo de posiciones consideraciones concepciones previas Adorno va a terminar buscando esta cuestión de una nueva idea de la autonomía de la obra de arte para este lo más general o lo más particular hay que empezar por la famosa cuestión de lo que Adorno llama la dialéctica mediativa una expresión que titula uno de sus libros bueno a mi uso su libro más importante tiene una complejidad y lo quiero decir entre otras cosas no porque él respeta interiormente ser oscuro y abscluso sino porque es consecuente con lo que piensa y sabe que siendo consecuente con lo que piensa con esta idea de la dialéctica negativa no se puede escribir como si uno estuviera claramente emitiendo un recetario de hipótesis y respuestas a través de esa hipótesis no él en titula tiene toda clase de neandros ahí vuelve todo el tiempo enuncia algo y al mismo tiempo su contrario y entonces trata de habiendo enunciado ese algo y su contrario pasar a la siguiente etapa que lo va a obligar a volver sobre ese algo y su contrario para dar toda una paz háganlo de todas maneras hay gente que se pasa que se pasa mucho más energética capacitada que yo que se pasa que vive a los 102 o 104 años como dijimos hoy que se pasa toda su vida que más dos en las pestañas y chacándose el cerebro para entender la biolétrica negativa de adorno y yo la voy a aplicar en chico o sea que eso como en la famosa anécdota de esa de ese que una vez un amigo conocido le pregunta mire tú que no me podías la teoría de la relatividad que lo pongan fácil para que yo le entienda que no soy físico pero no entiendo nada y este tipo 5 no y me ven 10 minutos y le dice párbaro te atendí perfectamente el ácido de esa mente porque eso no es para que no es adorno pero voy a usar ese nombre con el que ustedes crean que sí es adorno la cuestión es así en la diagnóstica hegeliana pero no es diagnóstica hegeliana en la diagnóstica hegeliana lo que quiere el espíritu la razón todo eso desde su punto de vista idealista nos apretamos se desarrolla según una fuente de matriz lógica que en el modelo ideal de esa matriz tienen que pasar por tres etapas por tres distancias más técnicamente llamadas o ingles tres momentos no son momentos cronológicos sino momentos locos esos tres momentos es probable que muchos de ustedes los hayan leído de algún modo como los momentos de tesis artístesis y simples a los que han leído eso les pido carecidamente que lo deslean inmediatamente se lo olviden tienen ese libro que han leído eso a la basura porque es una terminología un poco de divulgación que no es que Gere nunca ha usado Sopra pero Sopra al pasar y subantizar es una terminología de divulgación que produce mucha diferencia los términos que Gere usaba perfectamente son los de afirmación negación y negación detenegación como ustedes saben por las más elementales matemáticas una negación de la negación dos negativos se hacen un positivo entonces con la negación de la negación estamos de vuelta en una afirmación pero que ya no es la misma que la afirmación original porque ha pasado por todo lo que bueno muy bien ¿y con qué quiere decir? no tenemos tiempo esto quiere decir que algo se empieza por afirmarse a sí si quiere mayor tecnicismo a esa primera afirmación abstracta que la llama precisamente el universal abstracto es como si dijéramos el concepto por una lúcura pero es un concepto que todavía no es concepto de nada ¿si? no tiene al seguir con los tecnicismos no tiene determinaciones objetivas pura enunciación en ese sentido vacía es pura potencialidad de el todo de la universalidad misma muy bien a esa primera afirmación abstracta se opone una negación aparece un objeto concreto es la mesa ¿no es cierto? y le dice al universal abstracto no señor universal abstracto usted no es todo lo que existe acá voy yo que son una mesa de un metro y medio de largo por 54 centímetros de ancho tengo cuatro patas o seis o tres voy a una mesa también entonces no sería rectangular pero en esa redonda y estoy hecha con madera de rope y me hizo un cartelero que se llama hace 43 años seis meses dos días y cinco es decir este objeto particular que no se parece a ninguna razón está llena de determinación en concreto de características que le cartericen solamente a este objeto entonces este objeto se opone a la pretensión de universalidad abstracta de la primera afirmación la mierda se opone a esa en la mierda y entonces si el otro se llama universal abstracto en que sea la más particular concreto parémonos un momento acá faltaba la tercera parte ¿no es cierto? pero parémonos un momento acá porque la situación que tenemos acá entre esta medio abstracta entre esta relación de oposición entre el universal abstracto y el particular concreto la situación que tenemos es la de un conflicto que no tiene solución posible no tiene solución porque el universal abstracto y el particular concreto pertenecen todos y digamos a dos universos radicalmente incomunicables radicalmente diferentes exteriores del uno al otro no hay por así decir un código común entre ellos que no quiera siquiera sentarse a la mesa al discutir es como si uno hablara alemán que al que se trata de que el otro hablara japonés o alemán no hay manera de resolver hay un conflicto que no se puede resolver uno podría decir este tiempo determinado por lo tanto un conflicto que al que realmente es trágico si uno acepta que lo característico de lo trágico es precisamente que hay un conflicto cualquier tragedia que llegan lo que sucede en el fondo en la parte de la anécdota siempre que hay un conflicto que no tiene su uso posible todos pierden una llegada o todos ganan o no está todo una llegada pero ganar quiere decir que aquí pierda ¿no? y para atrás quiere decir que el otro agrae acá no es diferente retengamos esta experiencia y vamos a la tercera acá como este espíritu que habla de la razón es muy visible muy atuva hay toda una categoría compleja que se llama la astucia de la razón aparece una expresión en casa que dice bueno un momento un momento señor particular con él usted tiene toda la noción del mundo porque estamos por lo menos que usted no hay la única mesa que existe en el mundo es esta mesa con todas estas circularidades digamos pero hay muchas mesas entonces podemos decir que hay por lo menos una instancia se acondiga su universal si bien es un universal más restringido más chico más militar ¿cierto? que es monumental universal al tracto que no había parecido al principio hay un universal que es la categoría de la mesa ¿cierto? la especie pero una especie botánica diríamos o forrópica diríamos a la especie de la mesa ¿cierto? bueno sí eso existe entonces este tercer momento ya no es el universal abstracto ni el particular concreto es el universal concreto es decir es un universal pero que ahora sí tiene ciertas determinaciones específicas se ha llenado de cierto contenido particular el problema con este tema hay debates inmenso y aunque caso el monumentario es el tema que el propósito que yo voy a decir ahora con responsabilidad de los derechos pero una vez más lo que quiero es dibujar la pregunta el problema con este razonamiento es que esta utilitancia pareciera al menos en principio resolver el objeto que se había cascado y eso hace que el sentarse en esta utilitancia sea una posición profundamente conformista lo que va a venir a su manera a decir un famoso discípulo de que se llama Marx como escribe y a su propia manera pensando en otras cosas pensando en demás en otras cosas también va a pensar adorno es que en la dialéctica el momento verdaderamente crítico es el segundo es el momento de lo que se llama la negatividad de ahí que yo ayer hacía el chiste sobre que en la escuela de Francia los negativos buenos y los positivos mal el tercer momento es una positividad que reconcilia los términos reconcilia ilusoriamente los términos que antes se llamaban el doce entonces adorno dice no tengamos el coraje intelectual y incluso existencial de pararnos en el segundo momento de pararnos en la perspectiva del conflicto que no tiene solución porque esa es la plataforma que nos va a permitir hacer una consecuencia crítica de la realidad porque en la realidad hay intereses dominantes que están interesados en que parezca que no existen conflictos o por lo menos que los conflictos se pueden resoltar dentro de los límites de la realidad actualmente excelente se puede encontrar ese tercer momento de lo que adorno va a llamar reconciliación pero como nosotros sabemos que la realidad actual no es así sino que está atravesada por toda clase de conflictos que tienen que ver con el poder con la dominación con la injusticia con la explotación con la guerra con las todo lo que se podría citar tengamos el corajador de observar esa realidad desde ese segundo momento el conflicto que no es resoluble dentro de los límites del sistema de la realidad actualmente existen porque ese es el momento que nos va a permitir denunciar esa realidad me hace señas desesperadas porque Adriano quiere tomar su café y no sé qué pasa y entonces vamos a hacer nuestra ya tradicional pausa de 10 minutos tomamos un cafecito especial el momento verdaderamente crítico entonces decíamos es este segundo momento de la negatividad es decir de la oposición a la idea de someterse a lo existente otra manera de decirlo es que esta crítica el momento crítico que pone que manifiesto ese conflicto irresoluble entre el particular y el universal supone el rescate la defensa precisamente de esa particularidad concreta algo tiene una manera más aparentemente más sencilla o más directa de hablar de esto cuando dice que lo que busca el centramiento en el tercer momento en el fondo es la captura del objeto por el concepto captura dominación del objeto por el concepto general cuya consecuencia es la eliminación de esas precisamente de esas particularidades concretas eso que hace que un objeto singular sea estrictamente irreconciliable con el concepto general todavía otra manera de hablar de esto es decir que cuando esto efectivamente sucede cuando triunfa esa maniobra vamos a ver como si fuera un personaje cuando triunfa esa maniobra esa opinación y el concepto logra capturar plenamente al objeto logra disolver dentro de su atracción conceptual todas esas particularidades concretas del objeto a eso se le llama pensamiento identitario vale decir una forma de pensamiento donde se produce se busca producir por lo menos una identidad plena entre el concepto y la generalidad del concepto y la particularidad de lo menos se busca entonces dominar plenamente esa particularidad y reductir todavía otra manera de hablar de esto que no es literal literalmente de adorno pero creo que no es injusto decirlo así es que eso se trata ideología dominante o si a alguien le gusta Gramsci de hegemonía cultural porque es una forma del pensamiento dominante que logra digamos hacernos creer que haya una plena reconciliación entre el concepto del objeto y que esto es posible si más o menos esto se entiende creo que vamos a a pesar de sus dificultades para poder entender el paso siguiente pregunta ¿hay alguna forma de práctica humana simbólica que suponga el primer lugar que ponga de manifiesto este irreconciliable conflicto entre el concepto del objeto y suponga entonces un punto suponga objetivamente un punto de resistencia importante frente a las pretensiones de dominio por parte del concepto ¿cuál sería esa táctica? el arte porque ahora ¿qué pasa? ahora empieza la película vean pensemos el arte de la forma en el sentido más tradicional que usted dice ese arte eurásico del que habla la gente ¿no es cierto? en el cual dijimos si bien está el problema del fetichismo del original de la obra única irrepetible y todo eso siendo consejero del pecorador tenemos que decir que también está del otro lado que es que ellos en este nuevo contexto también tienen ese costado resistente a la generalidad a la captura por la generalidad del concepto una obra de arte de estas características en primer lugar es un objeto decimos lo más sencillo es un objeto tanto que hay como raíz un objeto material que está en el mundo ¿cierto? ahora tiene la característica de que es un objeto absolutamente singular un objeto que es un particular concreto hasta la última no se cuenta un objeto que no se parece por definición a ningún otro objeto que haya en el mundo incluso a ninguna otra obra de arte es absolutamente singular ahora no es suficiente decir esto porque decir esto mirando por sentado y en verdadero lo que estamos diciendo nos crea un serio problema porque de un objeto que es absolutamente singular que es único en el mundo que no se parece a nada que no tiene semejante que no puedo compararlo con nada ¿qué podría yo decir? no tengo ni siquiera las palabras para pensar algo sobre él y el pensamiento inevitablemente es conceptual trabajar con conceptos requiere necesariamente un cierto nivel de universalidad de esos conceptos de generalidad para que yo pueda decir algo sobre algo entonces ¿qué pasa? ¿volvimos otra vez a la fronja ciego? no se apodía de México diría Adolfo lo que él quiere decir es que por supuesto que una obra de arte tiene que ver con los conceptos por supuesto que una obra de arte transmite conceptos si no sería intensal inimaginable y impecible digamos por supuesto tiene una obra de arte que comunica conceptos la cuestión y es la cuestión que hace que una obra de arte sea efectivamente una obra de arte es que no puede ser reducida a cosas que lo que en ese objeto hace que sea una obra de arte es lo que aquello de lo cual la generalidad del concepto no puede dar cuenta es aquello que excede a esa generalidad del concepto y estamos diciendo en el fondo casi una banalidad porque si yo si la obra de arte pudiera reducirse plenamente al concepto ¿para qué quiero la obra de arte si ya tengo el concepto? ¿para qué quiero? ese objeto extraño ¿no es cierto? bueno lo quiero precisamente tiempo porque no lo puedo reducir al concepto porque hay siempre un detalle una aparente inmediate algo que algo que el jerga hegeliana el propio don nos llamaría un momento de ese objeto que no le entra al concepto que le sobra al concepto que es un exceso ¿sí? es un reto del cual el concepto no puede dar respuesta eso es lo que hace que sea una obra de arte y ese momento es lo que ahora nos va a llamar el momento de autonomía de la obra ni siquiera es la obra de arte como tal que es autónoma sino cierta cosa cierta singularidad que existe en esa obra de arte que el concepto no puede terminar de conquistar no puede terminar de anular no puede terminar de disolver en su generalidad conceptual entonces todo lo voy a llegar ¿eh? porque si no parecería que adorno es una especie de irracionalista que está en contra del concepto del pensamiento normal lo que él quiere señalar justamente es el problema del conflicto no resoluble los conceptos son necesarios a condición de que sepamos son impensables incluso a condición de que sepamos que siempre nos vamos a topar con un límite que está al lado de esta tensión irreducible con este conflicto irresoluble entre el concepto y en ningún otro campo de la esfera humana de la cultura se ve tan para entre ellos tan paradigmáticamente como en el campo del arte no necesariamente de todo el arte de cualquier arte hay otras que no son autónomas porque ya ya son elaboradas pensando en el concepto bajo el cual se lo da subsumir bueno eso lo adelanto se llama industria cultural se llama de otra manera pero también se llama industria cultural ahora bien existe entonces una relación entre la obra del arte y el concepto pero es una relación de enemistad por lo que vamos a decir de lucha permanente que en cierto modo ese momento de autonomía irresistible al concepto que contiene la obra de arte está todo el tiempo como si dijéramos subvirtiendo la pretensión de universalidad de todo vamos a a poner una metáfora un ejemplo metafólico ayer hablamos del impresionismo y de como el impresionismo trasladaba el centramiento en el objeto en la realidad interior al centramiento en la mirada en la comilla subjetiva del artista en la expresión del artista se puede decir así entonces cualquier obra de arte tiene un objeto muy complejo por supuesto pero generalizando conceptualmente podríamos decir que cualquier obra de arte tiene dos grandes componentes lo que se llama apariencia y lo que se llama expresión pero la obra de arte tiene una apariencia algo que se ve si es una pintura o se escucha si es música lo que corresponde entonces bueno estamos hablando de impresionismo digamos que nos confrontamos en el museo con el cuadro de los girasoles de Van Gogh ¿no? cuadro físicamente impresionista o post-inspresionista de Van Gogh ¿no? ¿no? esto es una técnica impresionista como también decíamos ayer en el museo tenemos esa roya roja amarita y nos obligan a mirar ese cuadro a una cierta lista el cuadro se tiene conceptual ¿no? ¿cierto? bueno es un perrón los girasoles no puede decir que también son los girasoles de Van Gogh el amarillo de los girasoles solo es Van Gogh Van Gogh no sé que es un ejemplo tímico eso que es un amarillo que es un nuevo pictor dibujo bueno es el amarillo Van Gogh todo ello pero el concepto global se entiende perfectamente lo que es y lo que representa y lo que simboliza y demás ahora comentamos la tradición de cuando el cuartión se anunció caminando por otro lado pasar la roya amarilla ir acercándonos cada vez más al cuadro hasta si podemos pegar la nariz y desapareció todo desapareció la apariencia la técnica de presión y también ustedes que cuando una cosa es mirar la totalidad y otra cosa es empezar a mirar de cerca los detalles ahí se visualiza todo es una especie de gaos de colores de formas informes si se puede decir así de chorreadura de óleo de puntitos infinitesimales una especie de universo caótico que no tiene ninguna apariencia conceptual entonces podríamos hacer el paralelo diciendo que la apariencia de ese concepto que mientras nos mantuvimos a distancia había logrado realmente capturar el objeto y esta expresión singularísima de la técnica impresionista o post-impresionista como la lucha solamente de algo es el objeto que está desde adentro subvirtiendo peleando contra y en cierto modo resquebrajando y haciendo y disolviendo el concepto esa pelea es permanente en lo que Adorno llama la obra de arte y acá viene otro razonamiento curioso bien interesante ese conflicto irresoluble por ejemplo entre apariencia y expresión que hay adentro de la obra de arte eso es una obra de arte eso dentro de la obra de arte es la auto reconciliación de la obra de arte consigo misma diríamos que la armonía la reconciliación y todo eso de la obra de arte consiste en esa lucha consiste en esa tensión en ese conflicto irresoluble porque eso es lo que le da precisamente a la obra de arte su singularidad su particularidad concreta ahora eso no es lo que pasa fuera de la obra de arte eso no es lo que pasa en la sociedad dentro de la cual es religiosa la obra de arte la sociedad dentro de la cual es religiosa la obra de arte no está reconciliada sino que vive en conflicto oculto por el pensamiento identitario oculto por esa ideología dominante que pretende que la realidad del mundo está reconciliada o por lo menos es reconciliable dentro de la lógica del sistema la obra de arte está mostrando que no porque es como si la obra de arte dijera mírenme a mí y miren lo que podría ser una realidad reconciliada si la realidad no se va a ver por su sola existencia por la sola existencia de ese momento de la autonomía y de esa lucha interna está creando un contraste con el mundo exterior otra vez esto no tiene nada que ver tan igual que con el contenido en tu mismo y con el tema tiene que ver con esa lógica de la relación de la singularidad de la onda y por eso que adorno define a la obra de arte autónoma como el producto antisocial de la sociedad al igual que lo que decíamos que no se puede negar el concepto ahora entonces podría pasar hacer tampoco se puede negar esa sociedad que si produjo esa obra de arte claro que esa obra de arte es un producto de la sociedad pero en cuanto a energe si es una obra de arte autónoma se pone en contra y ese ponerse en contra ese conflicto que tiene la obra de arte con la sociedad es su relación con la sociedad seamos consecuentes con la propia previsión de adorno entonces eso es lo que al mismo tiempo para mí que explica la paradoja enunciada en la teoría técnica por adorno de que cuanto menos la obra de arte está reflejando directamente representando fielmente la sociedad que lo rodea más fuerte en su relación con esa sociedad que lo rodea una verdad ¿por qué? porque más profundo y más evidente es el contraste que se crea entre la obra y el mundo circundal este es el una cosa más de ser este es el carácter estrictamente utópico de la obra de arte autónoma utópico en este sentido que está como si dijera hay una impresión muy linda que adorno toma de un gran pensador que es una que se ha hecho haber estado discutiendo de la escuela de Frankfurt que se llama el Bloch que a Ernie Bloch habla de una memoria anticipada como si dijéramos una memoria del futuro entonces la obra de arte es utópica lo que es eso es una memoria anticipada de un mundo que todavía no existe y que por rato no existiera en el futuro hay que tener mucho cuidado también con esto ahora no dice como gran metáfora la obra de arte autónoma es el paradigma de todo esto pero no es que a partir del arte se va a transformar esa sociedad injusta y el conflicto que tenemos afuera no hay una vana esperanza en que va a ser el arte que va a cambiar las cosas va a ser una revolución por así decir ¿cierto? 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 no se confunde bien clarísimo con eso dice los problemas de la sociedad los arreglará la sociedad o no se los arreglará el arte al asunto gracias a los que lo tenemos puede como se dice poner el tema en la llaga y señalar todo lo que falta señalar efectivamente señalar incluso por ausencia todo lo que falta para que esa sociedad esté verdaderamente potente a menos la esperanza de alguna clase de reconciliación pero no es el arte que se va a solucionar la sociedad como dice celeramente también se lo decidió y abre el salte ningún libro tampoco de los míos va a escribir nunca que un niño se haga en la realidad en su proyecto proyecto ¿cierto? el intelectual está limitarísimo en ese sentido pero bueno por lo menos dentro de sus momentos medios voy a hacer los tiendas sobre el banco o el liberador ahora bien tenemos que volver a reconclusir toda esta cuestión fuimos de lo más general a lo más particular que es el tema del arte de autónoma etcétera ahora volvamos con la que decidimos elaborar de nuevo lo que todas estas consideraciones las hace adorno en el contexto de otras consideraciones más generales sobre la cuestión de la modernidad de la cultura moderna muchas de sus premisas si bien las elabora mucho más completamente y mucho más profundamente pero muchas de las promiscitas y sus revisas teóricas y críticas a propósito de la modernidad adorno bueno la toma o sujeto de Marx de Freud de Nietzsche de una cantidad de otros pensadores públicos pero también de un señor Max Weber sociólogo historiador economista alemán constante muerto ya de 1920 que tiene una teoría que adorno a reinterpretar de adaptar al propósito de las características de la razón o de la racionalidad en la obra no voy a hacer de nuevo un chiste o me lo me gustaría de que hay veces que se pasa toda la vida estudiando este problema de ver que es muy complicado y que no lo voy a explicar a lo mejor que no siempre que no se conocía el asunto es así pero dice hay dos clases de racionalidad que están en puja que están en permanente contra la que él llama la racionalidad formal y que adorno Rothheimer van a llamar racionalidad instrumental y la segunda pero la va a llamar racionalidad sustancial bueno forma sustancia de la vieja oposición de los abrigos de los no racionalidad sustancial y adorno la va a llamar racionalidad material ¿qué es la racionalidad formal en hebreliano y instrumental en abogón eso mejor también racionalidad con arreglo afín racionalidad de cálculo dice en algunos momentos y en general racionalidad con arreglo afín esto quiere decir que el criterio de la racionalidad ante todo perdón tengo que aclarar cuando hablamos de elementos autores de racionalidad nos referimos a las la racionalidad de las acciones sociales sociólogos estamos hablando no de una racionalidad fraca sino de las acciones sociales o individuos en todos los individuos o que están sociólogos entonces racionalidad con arreglo afín quiere decir que el criterio para jugar la racionalidad de la acción es la adecuación de los medios a los fin será racional toda acción que habiendo ser dado un objetivo en fin utilice y encuentre los medios más eficaces más pertinentes más económicos más eficientes para lograr la satisfacción del fin propuesto con absoluta independencia y desconsideración por los contenidos de valor de esa cosa quiero decir que si yo me propongo asesinar a alguien y encuentro los medios más eficaz más rápidos más económicos más eficientes y encima no creo que no me descubran mi acción ha sido total de interracción bueno a esto se opone lo que Weber va a llamar la racionalidad con arreglo a valor como si uno lo indica entonces fuga la acción la grado de racionalidad de la acción por lo contenido de valor ético moral religioso político estético o cualquier cosa de la acción para esta segunda sistema de racionalidad la primera acción es totalmente irracional porque desde el punto de vista de los mayores salvo que se facan muy peculiares no se puede defender la racionalidad del crimen del asesinato ¿cierto? o cualquier otra este cambio hecho a tercero mientras que para la racionalidad formal será perfectamente intercambio bueno Weber no era de ninguna manera un hombre de izquierda ni siquiera progresista era también conservador pero era un intelectual con esto ilusivo y dice no no cabe ninguna duda que en esta pugna en la modernidad es decir para decirlo si no hay un anticanismo en el anticanismo ha triunfado ampliamente adivinen qué la racionalidad la racionalidad o instrumental ha terminado por dominar si es que no eliminar a la racionalidad de los malos a la racionalidad sustancial o material que lo no hay un anticanismo aquí hay toda una serie de cuestiones Beren hace retroceder los orígenes de la propia racionalidad formal a los orígenes tipos de la modernidad capitalista es famosa su tesis sobre que en el origen de la modernidad capitalista está en la reforma protestante ¿no? que se llama el pífito del capitalismo anticipado en cierto modo memoria anticipada en la lógica del pensamiento de la teología protestante bueno esto es un debate que eso es complicado Adorno tiene la audacia de hacerte el proceder muy normal el origen de la racionalidad del gama instrumental y lo hace retroceder al origen vivo de la sociedad occidental si quieren para el noven propio azotra bueno aplastó Adorno no tuvo la fortuna de la expresidenta porque es ahí con ese movimiento transición que se produce entre los presocráticos y lo que generalmente se llama el sopratismo catona y todo ese movimiento es un movimiento de separación de exisión ilusoria en buena medida ideológica entre lo que los griegos llaman el logos y lo que los griegos llaman el mitos o mito para decir actuando sobre el preconcepto de que los componentes límites que se oponen o que le ponen límites a la racionalidad pueden ser pegados en este lío como ustedes se imaginarán la posición del Adorno es que la verdadera racionalidad en la que se hace cargo es que hay una lucha permanente un conflicto permanente entre los componentes que solemos llamar racionales y lo que solemos llamar míticos y además no es verdad dice Adorno que no haya elementos míticos en el logos y elementos de racionalidad incluso instrumentales en el mito lo que pasa es que nosotros elementos por ejemplo en el mito el componente de valor el componedor de valor es dominante sobre el componente de racionalidad formal pero el componente de racionalidad formal exige por ejemplo el mito incluye la magia y la magia es una relación correcta o incorrecta o incorrecta esa es una relación de medios afines para controlar la naturaleza de la misma manera hay un elemento mítico muy importante en la razón y en la ciencia esta esta ilusión mirá que se ha ido construyendo cada vez con más fuerza en la historia de Occidente de despachar completamente el mito el objeto esta ilusión de que el concepto lo puede deshacerse o controlar absolutamente el mito se ha transformado en el peor de los mismos que se ahora porque ahora la razón no se hace car de diríamos el retorno de los reprimidos de los componentes míticos y entonces ya desde el momento ese original en que imaginó la posibilidad de una plena separación y dominación se transformó en una racionalidad en una racionalidad que por definición es una racionalidad del dominio empezando por el dominio de la naturaleza y el dominio de la naturaleza indefectiblemente como por un tobogán conduce al dominio de los hombres también son parte de la naturaleza finalmente los hombres los hombres y las mujeres no hagan aclarar cada vez el concepto no hagan aclarar el concepto con la particularidad de los géneros porque es cierto que un maestro mío decía que los hombres son todos iguales mientras que las mujeres son todas diferentes es decir los hombres son los sectores todos no el sentido de la misma y las mujeres son el otro tipo no el sentido bueno no voy a agotar porque me puedo informar acá entonces todas estas consideraciones que hace Armas muy fortalece porque lo de la la dominación de la naturaleza por ejemplo le va a permitir establecer una serie de paralelos ¿no? como si dijéramos una cadena de equivalencias donde el significante naturaleza va a valer también por el significante mito y por finalmente el significante arte autónomo el momento de autonomía de la obra de arte en esta analogía digamos así es un momento del retorno de la naturaleza porque la naturaleza es la materia por eso se llama racionalidad material es esa materia irreductible que diría nuestro amigo León no sé esa materia irreductible que no puede terminar de ser dominada por un concepto como a pesar de todo el concepto quiere dominarla miren lo que está pasando hay algunos más pesimistas que yo que calculan 100 años si bien no hay una transformación radical de la relación con la naturaleza bueno en definitiva entonces lo que sucede es que si bien la racionalidad es un recato quien su origen lejano al dar evidentemente para volverse plenamente dominante tuvo que esperar la consolidación de un sistema como el capitalismo moral que es el sistema que lleva inscrita como si dijéramos en sus genes la racionalidad formal la racionalidad instrumental porque no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera y por eso que estaba totalmente a favor del capitalismo pero que no dejaba de ver estas cosas la llamaba también la racionalidad del cálculo porque el capitalismo es un sistema hecho para que las cuentas salgan bien para satisfacer una serie de objetivos que tienen que ver con la ganancia con el aumento y la reproducción de la rentabilidad y para eso hay que darse los medios más eficaces más económicos más eficientes con completa independencia de los contenidos de valor de los recursos del pueblo digo no se trata de la maldad individual de la lógica del sistema sí además hay gente mala pero claro pero digo aunque fuera todo bueno tendría que hacer lo mismo que sean malos como agrar pero igual lo tendría que hacer y esto entonces presenta toda una cantidad de a su vez de conceptos ya Weber ejercificando lo que llamaba la relacionalidad formal en estos términos en este contexto decía bueno paradigma el ejemplo privilegiado la estrategia etafórica de funcionamiento eficiente que es la relacionalidad formal que es la fábrica capitalista ¿no? y esa lógica de adecuación de los medios lo más eficientes posible de los medios afines y ahora no es un mejor aprobado a veces que le dice sí y también tenemos una cosa que funciona igual con la misma lógica que la fábrica capitalista que se llama outfills como como no problemático debe estar por el carisma que ahora vamos a ver qué es demostrar el dictador ¿no? pero descriptivamente digamos por supuesto la diferencia es es radical en un caso se trata de producir objetos en el otro caso se trata de eliminar sus riesgos ahora la lógica con la que funciona es la misma se necesita muchísima eficiencia una planificación muy racional para matar 10 millones de personas en tan pocos años en los campos del camino de la guerra hagan la cuenta se mataron 10 millones de personas 6 millones de ruidos 2 millones de comunicas 1 millones de ciudadanos 10 millones de personas desde 1941 hasta el 45 que hagan la cuenta hagan la cuenta cuántas personas por día significa eso y no se trata solamente de matarlas hay que deshacerse de los cadáveres hay que tocar las ruedas hay que hacer eso es una maquinaria de administración burocrática y formal que tiene que estar muy bien aceptada y funcionar casi con una lógica propia que funciona sola como funcionan muchas veces las fábricas capitalistas más planificadas ¿cierto? con una rutina una organización ni junto a junto a todo eso ¿no es cierto? que fue entre otras cosas lo que aún no nos altera la banalidad del mal ¿no es cierto? no hay nada espectacular ni de misterioso todo eso definitivamente otra cosa es la psicología de los casos pero el punto de vista de funcionamiento no tiene nada de misterioso y sigue una altísima eficiencia en términos de la racionalidad y turismo lo que Adorno quiere demostrar con eso es muy importante piensen ustedes que está escribiendo esto es uno de los capítulos de ese libro famoso que se llama la dialéctica de la hidratación ¿no? Adorno hace hace equivaler lo que se llama la racionalidad instrumental al concepto de unifrazo mejor ¿no? para que se pierda el título de libro y él quiere demostrar una cosa importante con esto es que este libro que está en el 1940 y en el 1940 es que es que montado sobre el final después del infierno que fue la segunda guerra mundial entonces él quiere demostrar que el nazismo no tiene en primer lugar nada de irracional que como decíamos hoy no es una invasión de marcianos sino que es una lógica que siempre estuvo inscrita como positiva en la racionalidad instrumental del capitalismo moderno esto no quiere decir que indefiniblemente tenía que suceder hay una cantidad de otros factores que lo hicieron suceder pero una vez que sucedió ¿no es cierto? el día llegó el lunes como se dice podemos entender que siempre fue una posibilidad que esa lógica de la racionalidad instrumental puede conducir a estos efectos aparentemente irracionales no había quizás la razón es como una acogida irresoluble ¿cierto? es como la nota paradoca griega de mentiroso ¿cierto? el hombre que decía todo lo que yo digo es mentira un problema entonces y es lo que yo digo cuando digo que todo lo que digo es mentira de mentira fue verdad es mentira entonces no es cierto hay por lo menos una verdad que es lo que yo estoy diciendo bueno por la racionalidad por la con esta relación de las racionalidades pasa lo mismo la racionalidad no tiene valor de afuera en ese sentido puede ser mayor o menor puede tener conflictos o no tenerlo pero decir que alguien es irracional no bueno en capillas cotidianas se puede usar como líquido claro vivimos entendemos pero el punto de vista filosófico no tiene sentido entonces la conclusión de la clase de hoy va a ser en realidad un adelanto de lo que vamos a tener que discutir más la racionalidad instrumentada la combinación del objeto por el concepto la eliminación o subsunción de los contenidos de valor bajo la lógica de la racionalidad formal lo que hoy nombramos como pensamiento y destinar la lucha por vencer los momentos autónomos de resistencia del arte y de la naturaleza en este sentido metacólico que usan a la hora todo por eso es la industria cultural es importante es la industria cultural como la entiende a la hora es importante tomarlo en cuenta para que porque hay un problema que es la palabra industria ¿no? uno escucha la palabra industria y entonces limita mucho la perspectiva y piensa en un fenómeno puramente económico tecnológico la democracia ¿no? este trae sus consecuencias sociales culturales pero que en su origen está reducido no la industria a lo que a los no llaman a los no importan bueno ustedes saben que el pobre por casa es el que queda escondido porque tiene un apellido más largo que es más difícil mientras que alguien que se dedicó a la estética y se llama adorno es más fácil de recordar para colmo del libro que escribieron juntos está sentado por caña que adorno pero más fuerte pobre por caña que era ningún miedo por adorno entonces cada vez que digo adorno por favor escuchen adorno esto que adorno llama la industria cultural tiene un alcance enorme tiene un alcance por supuesto que también está lo otro tiene un alcance económico sociológico tecnológico pues también ideológico también filosófico también casi me animaría a decir ortográfico y metafísico la industria cultural es el mundo es el mundo de hoy es el mundo una manera de pensar y de estar en el mundo no es una palabra y parecería que adorno la única el único punto de resistencia que todavía encuentra ello cada vez más chiquitito cada vez más reducido es el momento de autonomía de ciertas obras pero bueno eso será el tema de nuestro debate de mañana y tenemos todavía unos minutos para hacer una saplera sí eso es mira la pregunta que decía ayer ¿a quién el político debería con la nacionalidad normal y social a la región ¿hay algún lugar que ganara la nacionalidad material? bueno exactamente ese es el momento de negabilidad crítica que está por ejemplo aportación de nuestro cualquiera objetivamente contenido representado en el momento autónomo que es claro eso es claro eso es razonalidad submancial o material y claro pero también es razonalidad material el pensar la realidad en su conjunto desde esta posición de esta resistiva del conflicto no reconciliado la realidad actual eso es esa es la manera de poner en evidencia la o muestra de la mayoría la falsa totalidad del concepto ¿qué relación hay entre esta populación que venía a mí entre esta lesión entre la organización de la policía y la organización de cárcel muy buena pregunta casi me amigabía no lo sé pero casi me amigabía decir que es esa aceleración lo que lo explica a los eso es lo que hace que quede en el arte en ese momento ¿por qué? y que está queda disuelta en la generalidad de un concepto de esa de espectáculo todo esto está de más ¿sí? porque son otras cosas muy cercanas e indicados en en el primer capítulo del capítulo de Marx y en particular en esa sección del primer capítulo donde Marx se analiza lógicamente lo que le habla el feminicismo de la humanidad es algo muy complejo pero otra vez pobre Marx pobre Marx pobre todos lo que pasa por aquí la primera buena idea es que hay una idea en que el capitalismo todo lo que se produce se produce desde el vamos por el objetivo de que sea una mercancía intercambiable en un mercado es un pará vender y vivirlo tener una ganancia y todo eso eso condiciona toda la lógica de la producción porque no se puede producir cualquier cosa en cualquier momento de cualquier manera la lógica como bien dice Marx Marx consideraba que el capitalismo era un progresor respecto de otras situaciones anteriores pero tampoco se le escapaban las diferencias y lo dice con una frase famosa dice en las sociedades no capitalistas pre-capitalistas como se dice la finalidad es la reproducción de los hombres y la producción de productos la producción económica es un tema de una desatriz en el capitalismo la finalidad es la producción y en los hombres y esa es la diferencia ¿cierto? entonces toda la lógica por eso también tiene necesidad de que se implementara porque la finalidad es esa entonces dentro de esa lógica precisamente el tal hecho es que como se producen infinidades complejísimas de mercancías no se puede actuar con todo este en el rato de carne internacional ¿cierto? entonces ¿qué se hizo? esto es una cosa muy anterior al capitalismo porque el capitalismo tiene una función nueva que se va a dar dinero el dinero es el dinero no es nada es una completa ficción el dinero dice por el que nos matamos trabajamos 14 horas por día o otros asesinos todas y hacen toda clase de tortillos guerras como para ser una guerra mundial se mata y se puede la señora de otra zona bien por razones del dinero bueno todo eso no es nada es una gran ficción que se inventó para tener lo que ya los económicos clásicos y también Marx llama un estimulante general al cual se pueda reducir todos los objetos singulares que son las fracasillas volvemos sobre lo mismo podríamos decir el dinero es el concepto y las fracasillas son el origen y los objetos para la contabilidad general del sistema son todos iguales son todos iguales me importa si yo vendo un toco de tornillo o la novena sinfonía de la historia las dos son marcasillas en esa lógica formal precisamente del sistema el contenido de valor no tiene importancia si el precio no tiene importancia que es una forma de traducir bueno es una forma el precio de entrar en algún casillero que es el concepto que es el equivalente general dinero bueno entonces todo esto una vez más es la lógica objetiva del funcionamiento es decir que una noche algún maldito se sentó con otro en un vacilo oscuro a considerar cómo correglar a la gente no funciona así funciona así y los pegamos no perdón vos querías preguntar no debía preguntar si para vos yo había que guardar los momentos de suelos que de cuando se al instalar sería firma doctor no no son etapas son etapas en un largo o sea son etapas bueno sí quizá toda otra discusión porque por supuesto existan los museos el museo es una institución de poder y en el canto en el a lo mejor está bien tampoco es cuestión de hacer del poder en abstracto o un mal absoluto para qué se lo use quién lo use con qué objetivos si es con nacionalidad fundamental o material claro todo eso se puede decir pero no cabe dudar que alguien toma una decisión que determina qué es arte y qué no es arte en el sentido de qué es el que se entra al museo y qué se queda fuera y entonces tenemos el problema de cómo sale el mercado el museo es una parte de el mercado en la máxima instancia de legitimidad todavía funciona con la ilusión de que está sustraído al tratado porque ahí la solana no 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 los los podrían pagar sino que no está fecha porque es un patrimonio nacional y que no van ir a y entonces parece que no fuera el museo del arte por el arte pareció que sólo no tuviera ninguna utilidad ni pudieran en régimen de la transgastra está retirado de toda contaminación es falso pero también tienen que ver por una porque una de las cosas más difíciles que hay es saber reanite por qué algo un objeto de arte por el mundo debe ser llamado pobre de arte la gente no sabe por qué están adentro del museo uno dice debe ser antes si se lo escucha en una sala de conciertos debe ser música no sé pero pero no es que haya una cosa de tamaño de evidencia ¿no cierto? y aún así aún así cuantas veces en los museos sobre todo fue el trabajo de los decorantes ¿no cierto? no sé lo que es decir eso no es algo es el problema importante porque eso es el preciso que también proviene con el largo proceso de querer como decíamos hoy de que arte es siempre hecho pero hoy discutimos que no es de que la verdad o aún cuando manejemos nosotros parámetros más sutiles de que lo que es malo no es algo ¿no? la gente dice eso malo camino es arte ¿vale? ¿qué me importa? que para vos no se hagan del arte que el arte no tiene que ver con la subjetividad del gusto en ese sentido cualquiera tiene el más perfecto y legítimo de los derechos de que no me guste para volver a ver la novena sintonía de todo si te puede no gustar ¿por qué te va a gustar? ahora a lo que no te ven de hecho es a decir que eso no es por la música eso no no es arte ¿verdad? importa que a mí me guste nunca que sea malo en qué grama lo que pasa es que lo que pasa es que con esta cuestión de la historia cultural es una característica enorme de la historia nadie tendría ningún inconveniente es decir todavía que la rica se sigue discutiendo si el cine es un arte no es un arte nadie tendría un único es decir que el 90% de las películas que se hacen son una parte de él ahora yo les puedo asegurar que el 90% de los cuadros que se vistan de las sinfonías que se componen de las novelas que se escriben de las poesías también pero no es por ello dejan de ser están construidas elaboradas dentro de los mil de determinados campos socialmente sancionados con todas las mediaciones de poder que vos de la pena que la definen como arte entonces esa discusión no tiene salida no tiene sentido ¿no se daría dentro de lo que sería el concepto de arte? ¿qué cosa? digamos el lado de lo que es arte y el mundo pero como ya dijimos hoy no podemos evitar el concepto no podemos evitar el concepto el problema la cuestión para lo que tiene es problematizar y el proceder pero si yo no tengo que sea un disparate algún concepto de arte este es el mismo problema que se le presentó en su momento la antropología pero un poco más de cerca del caso en muchos lugares respecto de lo que se llamó relativismo cultural ¿no? en un momento los antropologos se autenticaron y dijeron hasta ahora nos manejamos como si la cultura occidental fuera representante de la cultura universal y jugamos a las otras culturas no occidentales con los parámetros y los conceptos de la occidental basta basta cortamos cada cultura particular debe ser jugada según sus valores sus procesos y eso también podría negar que eso es muy correcto ahora presenta un problema insolubre en primer lugar presenta el problema epistemológico de definir la particularidad ¿cómo puedo yo definir que algo es un particular si no tengo una idea de un universal? ¿contra qué se reporta? ¿en qué se diferencia ese particular? y segundo si yo soy consecuente con este relativismo en Franza que hoy en día se llama postmodernismo si soy consecuente con ese relativismo en Franza digo bueno tengo que respetar a todos por igual todos son desequibles todos por ejemplo la cultura nazi ¿por qué no va a ser respetable y defendible? si según sus parámetros y sus valores creen que hay que mascar a todos los queridos y el parámetro se da cuenta que volvemos a lo mismo siempre en algún momento nos vamos a tomar con un conflicto de solubre entre el universitario en particular ya casi se ha dado respuesta ¿no? cuando 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 me voy a pasar un minuto en esta ocasión la doctrina entre muchas otras cosas el que habla de las antinomias de la razón todo eso y entonces le da un ejemplo principal dice claro hay toda una serie de imperativos categóricos de el tipo como los de Marraé absolutamente universales y que de ninguna manera se pueden no respetar o practicar o resolver eso un imperativo categórico de esta naturaleza por ejemplo sería no mentir nunca en ninguna circunstancia ahora bien estoy en mi casa tranquilamente suena fuerte desesperados en la puerta y es un amigo personal íntimo que no está teniendo refugio porque lo percibieron a los asesinos entonces yo respondo y en nuestra puerta nos quedan a los asesinos siempre estos universales tienen límites particulares que no se pueden fracasar que no se pueden fracasar bueno no sé que ahora nos quede y yo me voy a prestar gracias aplausos 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 aplausos